¡Suscríbete al canal! Y también tenemos a La Chicharra, en esta ocasión a Juanca. ¿Qué pasa vos, Roy, con la ausencia de americanistas? No sé, ganaron y no están, pero bueno, ni modos, saludos a Alan y a Testas. Se nos fueron Alan y Testas, pero en esta ocasión, bueno, tenemos unos temas bastante polémicos, muy salseantes, que vamos a comenzar, vamos a comenzar con algo que digamos que hace hasta cierto punto serio. Tigres y sus indisciplinas con el tema del COVID, el tema de Nahuel Guzmán, que ha dado positivo de nueva cuenta, no puede jugar. Y Carlos Salcedo, que por ahí ventiló unas historias en su Instagram, donde pues digamos que se la está pasando a todo dar en plena pandemia. Y sin tomar en consideración cualquier seguridad en cuanto a este tema de la sanidad y la sana distancia. Compa Frank, ¿qué opinas de este tema? Una vez más, las indisciplinas, ¿no? Y a mí lo que siempre me hace mella, y lo hemos comentado, ¿no? O sea, son tan tontos que hasta ellos solo en redes se vacunan solos, ¿no? El tema de que, ¿qué te cuesta no subir las cosas? O sea, ya sabemos que te estás portando mal, y no creo que sean los únicos, ¿no? Pero de perdida, los demás jugadores tienen más conciencia, saben que son figuras públicas, saben que muchos quisieran estar o quieren ser como ellos, y de perdida no lo ventilan. Y no digo que esté bien que no lo ventilen y lo hagan, pero pues de perdida no te enteras y se hace más escándalo, ¿no? A mí ya no me sorprende, ¿no? Y menos ahora del Titán Salcedo, y ahora también lo de Nahuel, ¿no? Que ya cuatro veces, ahora sí que inexplicable el tema de Nahuel, ¿no? El Dybala de acá de México, ¿no? Pero pues es increíble. ¿Qué está haciendo Tuca Ferretti? ¿Qué está haciendo la directiva, Jesús Bernal? Nada, lo solapan a los jugadores de los Tigres, en total parece que, pues sí, han obtenido buenos resultados, los títulos del Tuca, etcétera, etcétera, y no les hacen nada, ¿no? Son las vacas sagradas del equipo, ya pasó con Diego Reyes, ahora está el caso de Carlos Salcedo, igual no les importa que tengan compañeros infectados como Nahuel Guzmán, a Edu Vargas lo vieron comiendo en un restaurante con amigos en Monterrey, y así, una tras otra, tras otra, la del equipo de los Tigres, el Tuca, pues es un solapador, eso lo sabemos, insisto, tal vez los buenos resultados lo respaldan, y por eso la directiva lo deja hacer lo que quiera a él y a los jugadores, pero me parece que en un tema donde debería existir la conciencia social, y olvídate de ti, si no del prójimo, ¿no? De que puedes contagiar a alguien más, ahí sí, reprobadísimos totalmente los Tigres. Juanca, te toca rematar este tema. Bueno, yo creo que la mayor indisciplina que hay en Tigres es del Tuca Ferretti, no metiendo a Leo Fernández de titular en todos los partidos, pero ya hablando del tema COVID, sí es cierto que muchos van a decir en los comentarios, yo ya pasó con lo de Antuna y Alexis de Vega, de que es su vida privada, ellos pueden hacer lo que quieran, y no es cierto, no es cierto, porque son futbolistas, su chamba significa estar en el terreno de juego, significa estar al 100% físicamente, cualquier otro trabajo en el que sea de computadora, si te enfermas lo puedes hacer desde tu casa, no hay ningún problema, en este caso son futbolistas y son dos cuestiones, una, que para realizar tu chamba tienes que estar físicamente al 100%, y dos, que si te vas a otro lado y contraes el virus y lo llevas a Tigres, contagias a tus compañeros, lo cual evidentemente perjudica a todo el equipo, entonces es increíble que no se estén tomando las medidas adecuadas, las sanciones adecuadas en Tigres, pero bueno, sabemos que es un club que con que ganen les basta, aunque creo que no se están dando cuenta de que esto les puede perjudicar de manera importante de cara a lo que resta del Guardián en el 2020. Bueno, es un tema que también le compete a la Liga MX, que no ha hecho ningún comunicado al respecto, si Tigres no quiere hacer nada, la Liga MX debería de hacer algo, porque como dice Juanca, puedes contagiar a tus demás compañeros, no nada más del club, sino también los de los otros clubes, y se puede hacer un contagiadero que ya no pueda, que pueda provocar que la Liga tenga que parar de plano, entonces sí es un tema que no menor, que se debe de poner mucha atención, y me sorprende, la verdad me sorprende el hermetismo por parte del club regimontano, pero bueno, entonces vamos con otro tema, otro poco más salseante, digamos hasta cierto punto también, muy importante que puede cambiar la historia del fútbol mexicano, estamos hablando del juicio que se está teniendo con el TAS, con los equipos de Ascenso MX, que son Leones Negros, Correcaminos y Venado de Yucatán, estos tres que fueron y la están peleando, están pidiendo que se restaure el ascenso, que se restaure el descenso, para que la competencia en la Liga de Expansión sea más sana, ¿qué opinas de esto Jesús Bernal? La verdad es una lucha que comenzaron cuando se anunció este tema, UDG, Venados y Correcaminos como lo mencionabas, pero a mí se me hace muy raro que estén peleando y jugando al mismo tiempo en la Liga, es como, pues sí soy parte de la Liga, sí me quedo en tu Liga que no me gusta, pero voy a pelearla, habrá que ver lo que decide el TAS, además desconozco la verdad de si fue con todas las de la ley o no, que quitaran el ascenso y el descenso en México, evidentemente en el tema deportivo es muy grave, y si hay en algunas cuestiones de contratos y demás que terminan por perjudicar los clubes, porque por lo general en México ante la falta de dinero, pues firman anticipadamente contratos con marcas, televisoras, patrocinadores, etcétera, 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 entonces habrá que ver en qué termina, yo creo que en lo deportivo, independientemente del TAS, el ascenso y el descenso es necesario, porque hoy lo vemos, o sea, ahí está la Liga MX, el Atlas gana un partido siendo último y se mete a pelear el 12, o sea, entonces antes decíamos, ganas tres seguidos y ya estás para pelear la liguilla, hoy basta con ganar uno para meter de estar ahí, entonces en realidad el tema del descenso no es problema para los equipos hoy en día, más allá de la multa, y yo creo que sí debería de regresar a esta situación. Juanca, ¿tú crees que este tema lo pueda ganar los equipos de ascenso? Frente al TAS puede pasar cualquier cosa, lo hemos visto en un caso reciente, lo vimos con el Manchester City, parecía que a la UEFA nadie se le iba a imponer, a la FIFA nadie se le imponía, y finalmente sí con el TAS se pudo, lo que es cierto también es lo que recalca Jesús, normalmente en un trabajo cuando tú demandas a tu jefe, tú ya no sigues trabajando ahí, en este caso tú estás en contra de la Liga MX, de la federación, y aún así sigues participando, eso es lo raro. Claro que pueden ganar esta acusación, pero también deberíamos ver y analizar cómo estaba la Liga de Ascenso, era una liga que a nadie le importaba, nadie veía, estaba muy mal estructurada, y eso también creo que le falta un poco de autocrítica a los equipos, y tendría que ver de qué sirve que regrese el ascenso si no va a beneficiar al fútbol mexicano, ¿sabes? Entonces no solo es regresarlo por regresarlo, sino cómo lo vas a regresar. Compa Frank, te toca rematar este tema. Exacto, estoy de acuerdo con el cómo lo vas a regresar, porque a final de cuentas ya se había dicho de que según hubo un sopapo de la FIFA, y que en dos años ya no eran cinco, sino dos, pero que iba a volver el ascenso, pero condicionado, ¿no? Con solamente los clubes que tengan el derecho y prácticamente los parámetros que se están poniendo y las cláusulas con letras chiquitas para poder volver a ser un equipo de Liga MX. ¿De qué sirve que vuelva el ascenso? Si es más, no nos hagamos el mismo venados y el mismo correcaminos, ni siquiera estaban autorizados para ascender. O sea, entonces yo no entiendo tampoco esa pelea. O sea, Leones Negros sí, porque está en el Estadio Jalisco y todo lo que ustedes me digan. Pero venados, si vuelve el ascenso, digamos, el año que entra, para no ir tan lejos, pues no está certificado, Popi. Porque el correcaminos tampoco está certificado. Como dice Juanca, tiene que volver, pero tiene que volver bien estructurado, tiene que volver con una competencia deportiva sana y sin lugar a dudas que haya una competencia deportiva, no nomás los privilegiados o los que puedan tener un derecho. Bueno, yo creo que este tema es importante porque se habla también de una compensación económica. ¿Hasta dónde podría afectar esto a la Liga MX si es que se pierde? Ponle que se reanude el ascenso y descenso de forma forzada, pues por ahí no habría problema, supongamos, en lo económico. Pero si llegara a haber una compensación económica por daños y perjuicios para tres clubes de ascenso, creo que sí puede mermar un poquito en este sentido a la Liga MX. Vamos a esperar, son algunas semanitas las que se están teniendo como rango para ver cuál es el resolutorio del TAS. Pues a ver qué pasa, muchachos. Vámonos ahora con otro tema igual de importante, que son los Pumas. La universidad que sigue invicta con tres victorias, cuatro empates. Compa Frank, dime, ¿qué opinas? ¿Cuándo pierde el invicto Pumas? ¿En qué jornada? Oye, te faltó el... ¿Cómo le falo a Pumas? Los Pumas, la verdad que haciendo una vez más, mucho con poco. Desde Mitchell se venía viendo que Pumas estaba haciendo mucho con poco. Las formas y todo, como esté jugando, ya le metió tres a Cholos, aunque ya Cholos me ha quedado mal. Quedé como un güey aquí en el trabuco, yo diciendo que Cholos iba a ser competitivo y todo. Y bueno, Cholos arrastrando la cobija, pero eso no es problema de Pumas. Pumas creo que está siendo bien dirigido, le están acatando las ideas. Creo que el técnico lo está haciendo bastante bien. Y luego, desde empezó mal, ¿no, Pumas? Que se fue Mitchell, no recuerdo el nombre de quién entró como para salvar el barco. Ah, ok. Entonces, pues perfecto el caso de Pumas. Ahora, la verdad que a Pumas le van a empezar a caer después. Pues, los madrazos creo que no va a ser campeón, ni mucho menos. Creo que va a ser una rachita solamente. Le va a alcanzar para quizás puestos de repechaje, pero bien acomodados. Pero no creo que acaben los cuatro primeros. Pero sí, mójate, bro, mójate. ¿En qué jornada pierde el invicto? Contra Chivas. Estamos hablando de que la perdería hasta la jornada 16. Bien, papá, es que tenemos que celebrar algo, güey. No, está bien, está bien. Este, Juanca, dime tú, mójate, ¿qué jornada pierde Pumas? No sé, no tengo el calendario presente. Lo que sí te digo es que tienen suerte de que no se enfrentan a Cruz Azul, sino hasta la última fecha, o en las últimas fechas, y no le van a quitar. Es la última, de hecho. Es la última, entonces van a durar, podrían durar mucho porque no se enfrentan a su padre, pero no sé, no sé, la verdad, cuánto, cuáles sean sus siguientes partidos. Ahí sí te fallo con el dato, Bocer, pero lo que sí te puedo decir es que esto de Pumas es un espejismo. Díganme qué rivales de categoría ha enfrentado el club universitario más allá de Tigres. Y de Tigres le sacaron el empate bien, pero qué buenas han sido los rivales de Pumas. El único partido decente de Pumas que le recuerdo jugado bien, ganado bien, es el domingo pasado contra Xolos. Los demás partidos han sido circunstanciales. Nadie aquí, ni aquí, ni en ninguna mesa, ni en ninguna televisora, ningún periodista, ningún periódico, ninguna revista, ningún tuitero, ve a Pumas como candidato al título a pesar de que vaya en segundo lugar, a pesar de que vaya invicto. Esto es un espejismo como el que hemos visto varias veces con los Pumas de la UNAM. Jesús Bernal, ¿se le va a acabar el aire a Pumas? Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. El calendario fue muy benéfico con los Pumas. Le ganó a Querétaro, le ganó al Atlas, empató con Juárez. Ojo, ese partido con nueve, Juárez con nueve y se lo empataron. Después empata con Rayados, bien, empata con Mazatlán, empata con Tigres y le gana a Tijuana. O sea, le ha ganado a los equipos que prácticamente todo mundo le tiene que ganar. Se le han complicado a algunos otros y el calendario ha sido muy benéfico. Yo creo que Ormedeus le quita el invicto esta semana a los Pumas. ¡Sas! Luego, luego, ya pues. Ya, 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 ya se acabó. Ormeño, Ormeño va a ser el encargado. El ormeñismo. Bueno, pues yo sí creo que también el aire de Pumas ya le queda muy poquito. Y en el momento en que empiecen a perder ya se va a desinflar, como lo ha hecho históricamente. Es un equipo que por ahí de la fecha, o 13, 14, ya estamos empezando a ver su realidad. Y pues ese es, digamos, el momento de Pumas, que no tiene para mucho. Lo que sí es que la Liga MX te da la oportunidad de ser un mediocre y calificar a la liguilla. Entonces sí, yo sí creo que vamos a tener a Pumas en liguilla. Pero, pues, que le dé para algo más, yo sí también lo dudo. Entonces vamos a cerrar este trabuco, muchachos. Vamos a cerrar con el tema nada más de la jornada 7. ¿Qué fue lo que dejó la jornada 7? Tenemos el liderato de Cruz Azul. Tenemos también las decepciones que son en estos momentos Atlas, Chivas. Díganme, díganme, compa Frank, ¿quiénes son las decepciones de esta jornada 7? Bueno, principalmente, qué pésimo partido del Guadalajara contra Pachuca, yo esperaba más, pero fíjate lo que fomenta la mediocridad que están comentando en este torneo. Chivas, que viene de mal, un partido bueno, dos malos, y está en el lugar 10, que alcanza para repechaje, por ahí el quinto que venga mal, clasifica a Chivas a liguilla, y a la gente se le va a olvidar. Como decepciones de esta jornada, sigo pensando en el Guadalajara. Creo que hay muchísimas cosas que tienen que hacer. El Atlas no creo que sea decepción, creo que el Atlas es el Atlas, creo que ya está acostumbrado el Atlas a cajetearles más. Creo que León lo iba a golear y termina quedando 2 a 1. Entonces, yo me quedo más, porque sigue siendo decepción el cuadro de Guadalajara. Y hablando de espejismos, Juanca, ¿ya sabes a lo que me refiero? No, mira, es cierto lo que dices. Cruz Azul lo hemos visto en la cima de la tabla muchas veces, pero al día de hoy, pasadas 7 jornadas nada más, solo hay un candidato al título por cómo está jugando, y eso es Cruz Azul, es el equipo que mejor ha jugado, es líder general, mejor ofensiva, segunda mejor defensiva. Si hay un candidato al título, evidente es Cruz Azul. Ahora, sabemos que esto no te garantiza nada, lo importante es cerrar bien y no empezar bien en la Liga MX. Entonces, bueno, lo más destacado sí es Cruz Azul hasta este momento, y lo más decepcionante de la jornada 7 y de todo el torneo para mí son los Xolos de Tijuana, ¿no? Porque incluso aquí se habló, ya lo decía el compa Frank, de ser uno de los candidatos a pelear en liguilla, y yo lo dije, no me quiero poner medallitas, pero yo lo dije, esta es una temporada en la que se tiene que acoplar, son muchos hombres nuevos, un nuevo técnico, un nuevo sistema, Xolos no está para eso y lo está demostrando, le está costando trabajo, todavía tiene tiempo, porque ya lo decían, con repechaje cualquiera puede entrar, pero de momento lo más decepcionante, y sobre todo la jornada anterior frente a unos débiles pumas, fue Xolos de Tijuana, que fue goleado en Ciudad Universitaria. Ya para el tema de las apuestas, de la raza que le encanta jugarse el Money, yo creo que es terrible, porque ¿cómo podrías haber apostado por un 4 a 1 con Toluca? Jesús Bernal, dime. No, pues no, definitivamente no. Lo del pueblo ha sido muy sorpresivo durante todo este torneo, la verdad, a pesar de que venía de tres derrotas consecutivas, el buen arranque que tuvo le alcanzó para estar ahí, es un equipo que a mí me parece extraordinario lo que hace Juan Reynoso, con sus herramientas y limitantes, le exprime lo mejor posible a sus jugadores, y consigue resultados como el que vimos el fin de semana pasado, que también a Mazatlán le habían clavado cuatro, por ejemplo, entonces, a pesar de lo defensivo que resulta ser el Puebla, en los contragolpes es muy letal en muchas ocasiones. Fíjate que a mí en general me ha decepcionado el torneo, no recuerdo un partidazo, uno, o sea, un partidazo en este torneo, pero no lo recuerdo, no sé si ustedes tengan alguno presente, pero yo no tengo uno que diga, ah, este partido fue él, y vaya que he visto casi todos los juegos. Y creo que es debido a que, siendo lugar 12 clasificas, ya lo decía el compa Frank, Chivas Pachuca jugaron a no perder, o sea, cuando vieron que no podían ganar, jugaron a no perder, y con el puntito, con todo y todo, Chivas está ahí para clasificar el tema del repechaje, entonces, creo que en gran medida esta va a ser la tónica del torneo, si no gano, no pierdo, y revisado las estadísticas, el lugar 12, por lo general llega entre 19 y 20 puntos, entonces, si ganas un partido y empatas el resto, te alcanza para clasificar. Pues bueno, técnicamente estamos que a la final, a medio torneo, ¿no? O sea, falta otra jornadita más, y técnicamente ya estaríamos a mitad del torneo. La nueve es la mitad. Se viene el doble. ¿Viene fechado? la otra. Y entonces, creo que ya, pasando las dos semanas que se vienen, pues ya tendríamos técnicamente a los finalistas de la liguilla, ¿no? Pues sí, se puede comenzar a ver, yo creo, por ejemplo, Cruz Azul, ya está. O sea, para llegar a esos 20 puntos, le faltan cuatro. Cruz Azul ya está clasificado. Seguramente León, Pumas, América, pues ya están también. O sea, la lucha va a ser por el 10, el 11 y el 12, entre todos los equipos que estén ahí abajo. Los demás ya pónganlos, pónganles palomita a todos. Y ahora, con este formato tan raro, tan forzado, ¿no creen que los primeros lugares son los más afectados? Yo lo mencionaba hace, bueno, cuando empezaba el torneo, no lo sabes, que no sé si te convenga llegar en los primeros cuatro y descansar una semana o finalmente si te conviene el repechaje y seguir en ritmo. Es muy complicado saberlo. Al final, si tú no quieres jugar un repechaje porque en un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tú quieres ya asegurar tu puesto, pero también es cierto que tienes sus contras. Es lo malo de este torneo que fomenta el espectáculo, pero fomenta la mediocridad deportiva, ¿no? Entonces, espero que no dure este formato mucho. Espero que sí sea, como lo dijimos también en su momento, que sea para recuperar cierto dinero con esto de la pandemia y que la federación se estabilice un poco más, la liga se estabilice, pero esto no le beneficia para nada al fútbol mexicano. Porque, compa Frank, creo yo que nadie, ningún equipo quisiera toparse a Chivas en rachado después de un repechaje. O sea, creo que eso beneficiaría, por ejemplo, a un equipo como Chivas, ¿no? Sí, es que el punto con este torneo no es como hayas tenido todo el torneo. La típica de Liga, así como el cómodo cierres. Si Chivas le da una vuelta a esta negatividad, se enracha, hace en grupo, se la van a creer. A final de cuentas, el Cruz Azul, por más bien que venga y todos los juegos son a puerta cerrada, ningún estadio está pesando. El chiste es como salgas tú contra el otro equipo, pero pues a ver qué onda, qué onda con este torneo, que es 2020, no se nos olvide, igual me estoy equivocando con el Puebla y el Puebla en Camota, y se va metiendo. Uno ya no sabe qué puede pasar en este año. Pero igual menciona que es 2020, ¿en qué año quedaría mejor que Cruz Azul sea campeón si no es el 2020? También, o sea, no cuál Puebla, cuál Mazatlán, no Cruz Azul. Es el indicado para ganar el 2020 y también, o sea, la inercia ganadora de Cruz Azul no solo es de este torneo, no son estas siete jornadas nada más, es desde que inició el año, entonces eso es lo que da motivos a creer en este Cruz Azul, que es todo el año, no es una recha pequeña, es todo el año, porque bueno, si vamos a la historia superlíder ha sido muchas veces, pero el trabajo de Robert Dante Ciboldi y la unión de grupo que hay es lo que nos da para pensar que Cruz Azul puede ser campeón, así que las estadísticas en 2020 no importan mucho, tampoco. Bueno muchachos, cerramos este trabuco hermoso con este tema de la jornada siete, lo que si viene la jornada ocho, muchachos, los despedimos, esto fue el trabuco, dejen en sus comentarios por favor, qué es lo que opinan, si les gustaría que invitemos a algún youtuber que ustedes quieran tener aquí, o inclusive a algún jugador, si pudiéramos tener el contacto, díganme por favor aquí abajo en los comentarios qué les gustaría que estuviéramos en el trabuco, compa Frank, nos despedimos. Fuerte abrazo, saludos, y si se quieren dormir vean el Tigres contra Chivas el sábado. ¡Sas! Jesús Bernal. Gracias, Busser, saludos para todos. Juanca, vámonos. Vámonos, vámonos, saludos a toda la comunidad de Busser Salseo, un gusto estar acá. Hasta luego, nos vemos en la próxima muchachos, vámonos. ¡Suscríbete al canal!